A ver todos Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Se gusta reír delante de mí Sigues en tu cantante Si eres tan feliz Y de crecer conmigo Con todos menos conmigo Y de crecer conmigo Y de crecer conmigo Y de crecer conmigo Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Esa clase de amor No está en ahí Que sale mal Con todos menos conmigo No te pierdes mal Ni por error No te pongas así Que el corazón te va Con la luz Solera Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Sigues en tu papel Que eres tan feliz Y de crecer conmigo Y de crecer conmigo Conmigo Eres tan feliz Y de crecer conmigo Con el corazón Y de crecer conmigo Y de crecer conmigo Que no me laisser conmigo Y de crecer conmigo Y de crecer conmigo No estoy quedando mejor, acabará Conocer, acabará Si no es la hora de la mañana Si no es la hora de la mañana Nos buscaremos en un camino Si no es la hora de la mañana Como la luz, no es la hora de la mañana Si no es la hora de la mañana Como la luz, no es la hora de la mañana Si 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 no es la hora de la mañana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Como dice! 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 ¡Como dice!